Me paso pensando en tu cuerpo, te excita como yo te beso Tú solo me llamas, cuando quieres que este nene se lo haga a la cama Mira mami yo no sé que te pasa, cada vez que yo entro a tu casa Tú me ves y te pones bellaca, y empezamos el sexo en la cama Y después no sexo me llama, solo quiero tu sexo y mana No quiero tu beso ni drama, solo quiero sexo en la cama, sexo en la cama Mira mami yo no sé que te pasa, cada vez que yo entro a tu casa Tú me ves y te pones bellaca, y empezamos el sexo en la cama Y después no sexo me llama, solo quiero tu sexo y mana